hola bienvenidos a un nuevo top 5 de geekknight games el top 5 esenciales así es vamos a tratar un tema un poquito subjetivo pero vamos a hablar de los 5 juegos que gng recomienda deberían estar en todas las colecciones o al menos en casi todas si así es si tú tienes un grupo de juego estos son los juegos que vamos a recomendar nosotros para que estén en tu colección ¿tomaste alguna consideración para esto? traté de alejarme un poquito de lo que vienen siendo los juegos para iniciar es decir no puse tantos gateway y traté de que fueran juegos que sé que los dos disfrutamos de alguna forma como para tratar de que si sea una recomendación de geekknight games ok yo consideré varias cosas primero que fueran juegos más o menos accesibles que su presión no estuviera demasiado caro sabemos que no es muy barato este hobby que no o sea que sea fácil de conseguir digamos que puedas conseguir al menos en internet y un poco que te hayan sobrevivido la prueba del tiempo o también es que como dices hay algunos que son buenos para iniciar pero en tu colección luego ya casi no los juegas entonces juegos que te den también rejugabilidad hubo varios factores que estuve considerando ok en mi número 5 puse uno de los party games que más nos gusta y más bonito es era muy difícil de encontrar y ahorita ya lo encuentras fácilmente es school en el número 4 es un juego cooperativo el cual disfrutamos mucho y nos ha maltratado también bastante es pandemic ok en el número 3 creo que es un juego que hemos recomendado bastante y se me haría raro no ponerlo y es and more la razón por la que si lo estoy poniendo es porque la nueva versión anti-narking próximamente va a estar disponible ok el número 2 puse a nuestro juego del año del 2018 root ok y el número 1 un juego que sé que los dos disfrutamos bastante es biticulture ok yo en mi número 5 puse sheriff of nottingham ok en el número 4 puse concordia en el número 3 puse kenoko en el número 2 hanabi ok y número 1 derf winter ok entonces vamos a explicar por qué pusimos esos juegos creo que es cool, es un filler y al mismo tiempo te permite tener muchos jugadores es muy bonito, muy divertido y todas las veces que lo hemos jugado siempre nos ha resultado exitoso y qué mejor que un push your luck donde también tienes que ver si la persona te está mintiendo o de verdad si se está arriesgando y pues eso ayuda a romper el hielo también de repente ¿no? si fíjate justamente por eso yo puse a mi número 5 sheriff of nottingham por la parte del bluff o sea pensaba un juego muy social donde tienes que andar así como bluffeando y school es mucho de esto ¿no? de leer a los otros jugadores y sheriff of nottingham también lo puse por esa razón ¿no? school permite 6 jugadores sheriff solo permite 5 pero me parece que es un juego muy social que no cansa ¿no? si tienes un muy buen grupo de juego este juego no te va a cansar bueno en mi número 4 puse pandemic que viene siendo como el juego cooperativo que siempre sirve en una colección creo que pandemic es uno de los juegos que más ha soportado la prueba del tiempo y además si te gusta o por ahí lo llegarás a sentir muy simple hay todavía un rango de opciones en las que puedes trabajar ¿no? te puedes ir por pandemic Iberia por pandemic la caída de Roma un pandemic Legacy para mejorar un poquito la experiencia y un montón de cosas que puedes hacer si te gusta el juego base ¿no? además de que siempre puedes regresar y además te sirve como un buen juego introductorio yo en mi número 4 puse Concordia ¿por qué Concordia? había varios juegos en el que estaba la administración de recursos que estaba entre Power Grid que hemos mencionado muchísimas veces y creo que es el que más top 5 ha ganado estaba pensando también los castillos de Burgundy estaba pensando incluso también Terra Mística pero al final elegí Concordia porque es un juego suficientemente sencillo y elegante en las reglas pero que tiene mucha estrategia para mí Concordia es el juego que mató Catán o sea la verdad lo disfruto mucho más me parece que es mucho más fluido mucho más estratégico y es esta parte de la administración de recursos que es lo que me gusta tanto del número 4 mi número 3 puse esta sí fue una más una recomendación personal un espacio ahí que tenemos que nos gusta muchísimo creo que Amor porque es un juego muy muy bueno y que no recibió el cariño que debería haber recibido ya lo hemos mencionado muchísimo y se viene una nueva edición y creo que esa edición va a hacer que explote el juego entonces es una lástima que ya se haya perdido la licencia o más bien no se pudo continuar con la misma licencia porque se pierde un poquito de la esencia del juego el flavor y demás pero los mecanismos base están aquí en Anti-Narkin y creo que va a ser algo muy positivo sí creo que Amor porque sí el hecho de que fuera una licencia hizo que nada solo le interesaran a ciertas personas ahora el problema con Anti-Narkin es que no sabemos a qué precio vaya a salir en venta entonces quién sabe qué tan accesible vaya a ser capaz y si es muy económico o no entonces eso fue lo único por lo que yo le pondría un PER definitivamente es un juego muy sencillo pero muy estratégico y muy divertido yo en el número 3 puse digamos que también algo similar en el hecho de que es un juego familiar a Kenoko por eso se está pensando un juego que pudiera disfrutar toda la familia pero que a su vez fuera suficientemente estratégico hubo varios que pensé más o menos que pudieran servir como esta función pero por ejemplo yo preferiría a Takenoko mucho más que un Ticket to Ride entonces por eso fue que lo puse en mi número 3 en mi número 2 puse a nuestro juego del año del 2018 creo que es uno de estos juegos en que va a estar constantemente evolucionando lo vas a estar redescubriendo si te llega a cansar un poquito pues lo dejas descansar y regresas con ideas frescas estoy hablando de Root Root ya hemos hablado de él es un área control pero muy asimétrico y en el cual han salido las expansiones en el cual te brindan más razas de animalitos lo cual hace todavía que se ponga más raro el juego va a salir un mapa diferente entonces todo esto ayuda a que primero conozcas el juego te enamores de él lo vayas redescubriendo luego metas una expansión veas lo que te aporta luego metas otra y así entonces siento que es un juego que puede ir creciendo y creo que esta parte de que un juego que pueda estar evolucionando y además te vaya sorprendiendo conforme pasa el tiempo creo que siempre es bueno en una colección si la verdad es que es un juego muy bonito y para lo que ofrece la verdad es que es un juego muy accesible en cuanto a precio que es lo que me gusta o sea la caja es una caja chiquita pero que contiene muchísimo tiene muchísimo juego y por ese precio te llevas la verdad un juego que te va a durar como tú dices mucho pero yo en mi número 2 puse mi juego colaborativo el que yo rescataría que es Hanabi la verdad Hanabi me parece que la experiencia de juego que te da o sea es única es una actividad muy diferente a la que te ofrecen otros juegos y si andaba pensado también o sea como que juego colaborativo y pues obviamente Pandemic me saltó pero la verdad por la experiencia de juego y que es un juego tan diferente y tan único es que yo lo rescato y lo puse en mi número 2 y en el número 1 quería tener algún juego pesadito así de esos euros que te que sientes que invertiste bien tus dos horas que le metiste ahí y no podía pensar en ningún otro que Viticulture Viticulture me encanta tiene una mecánica de worker placement de la cual soy fan la temática se pues escurre en todo el juego ¿no? se relaciona con las mismas mecánicas que vas haciendo y pues por eso aparte ya hemos hablado bastantísimo de él es uno de nuestros juegos favoritos y por eso Viticulture si este juego pues definitivamente nos gusta mucho también lo consideré es un poco elevado el precio pero la verdad es que si me parece un muy buen juego los componentes están muy bonitos todo pero yo en mi número 1 puse Dead of Winter porque este también me parece una experiencia de juego única ¿no? la parte narrativa o sea el hecho de que andas explorando las locaciones de que tengas el riesgo de los zombies de que siempre sea un juego diferente con el mazo de encrucijadas que siempre tienes una experiencia de juego diferente el montón de personajes que ofrece entonces creo que este también te da una experiencia de juego única por su parte narrativa es un juego que fluye muy bien y que la verdad dura me parece que tiene mucha rejubilidad si la única razón por la que no consideré porque cuando estaba viendo los cooperativos lo pensé es porque ese juego si necesitas o que todo el mundo sepa inglés perfecto o que esté el juego en español y el juego en español ahorita si está un poquito más caro de conseguir ahora hay juegos que digamos cumplen como o tienen como el mismo nicho ¿no? si por ejemplo School y Sheriff of Nottingham me parece que más o menos tienen ese aspecto de blog del aspecto social ¿cuál crees que sea mejor juego o cuál debe ser nuestro criterio? mira creo que creo que una de las cosas que es importante que sean esenciales en la colección es que el juego se pueda jugar una y otra vez quizá te dé experiencias diferentes pero que si te las disfrutes ¿no? la parte de School que rescato es que al momento de estar intentando romper el hielo con nuevos jugadores no se siente tan agresivo ¿no? no se siente tan cohibido porque luego como llegas todo siendo nuevo y dices ching pero es que si les miento ya no me van a invitar o les voy a caer mal o algo por el estilo ¿no? sí entonces esa parte ese aspecto social del estar mintiendo o engañando que no es necesario en Sheriff pero pues está presente es por la razón por la cual yo preferiría School ahora creo que Sheriff of Nottingham tiene muchísima más experiencia de juego que te puede brindar y que va a evolucionar inclusive el juego conforme evolucione tu grupo de juego empiezas a conocer a las personas ya no te confías tanto ya medio sabes como mienten entonces el otro tiene que cambiar su estrategia sí fíjate School evidentemente es de mis juegos favoritos pero ¿por qué puse Sheriff? porque sí a mí me parece que tiene mayor jugabilidad que School School me parece o sea al final es el mismo juego una y otra vez tienes razón es muy bueno para romper el hielo para introducir a muchas personas o si te gustan los juegos pues puedes sacar la School sin ningún problema creo que hay que considerar quién tendría más tiempo de vida en una colección y creo que Sheriff of Nottingham la tendría más porque inclusive nosotros mismos hemos jugado así de oye no sé qué jugar y en lo que decidimos jugamos a School cosas así entonces creo que Sheriff of Nottingham tiene el riesgo pero todos los juegos de mesa invariablemente van a tener ese riesgo de que a lo mejor no funcionen con tu grupo pero creo que este permite más rejugabilidad y una misma evolución del juego junto con tu grupo ahora en los cooperativos tienes a Pandemic y yo a Hanabi juegos totalmente diferentes ¿crees que debemos seleccionar uno de estos para que representen los colaborativos? sí porque aparte no tenemos otro tenemos Dead of Winter pero ese está funcionando como otra cosa el aspecto narrativo yo me iría más por Pandemic por el hecho de que estamos mencionando Hanabi puede ser un poquito repetitivo y Pandemic te permite evolucionar de repente puedes subirle la dificultad puedes bajársela te permite explorar nuevas estrategias y Pandemic es un juego que tiene expansiones que puedes conseguirle para refrescar todavía esa experiencia de juego Dead of Winter como dices pues está la cosa del idioma que sí es para muchos una limitante y sí que no puede ser tan accesible en español y creo que Unmorpork sí debe de quedar fuera en este momento precisamente porque está imposible de encontrar la versión original y la nueva no tenemos la información suficiente todavía de qué tan disponible va a estar ya el mercado ahora Concordia y Viticulture me parece que son cosas algo similares en el hecho de andar administrando tus recursos en Viticulture van un poco más tus trabajadores y tu vino y en Concordia tus colonizadores y los productos que vas generando pero creo que entran dentro de un mismo nicho aparte los dos son como que esa parte de euro un poquito más pesado un poquito más estratégico cuál debemos considerar cuál ofrece más juego que este híjole creo que los dos porque uno tiene la parte de estar creando tu mazo y pues cada vez vas a hacerlo de manera diferente a veces te van a comprar las cartas que quieres y tienes que buscar otra estrategia mientras que en Viticulture pues hay veces que te van a estar ganando los espacios y a lo mejor te pueden ir por cartas o buscar otra estrategia diferente y los dos tienen expansiones que hasta donde tengo entendido las expansiones de Concordia lo hacen más interactivo lo hacen más padre y las expansiones de Viticulture también lo hacen muy padre salvo de esta parte de las estrellitas y el área control pero la parte de las nuevas estructuras de los trabajadores le ofrece toda muchísima rejugabilidad ok pero si le damos espacio a estos dos juegos root por ahí andaría tambaleando y creo que root la verdad es un juego muy particular el hecho de que sea simétrico lo hace muy rescatable y como mencionabas es un juego la verdad muy accesible en cuanto a precio y en cuanto a caja y bueno pues llegamos al top 5 de juegos esenciales de GNG en el número 5 tenemos a Sheriff of Nottingham y en el número 4 uno de nuestros juegos favoritos pero lo pusimos en este lugar porque pues es el más complejo de todos estos Viticulture en el número 3 tenemos a Concordia que si has jugado Catán juega Concordia lo vas a disfrutar mucho más en el número 2 nuestro juego colaborativo que va a ser Pandemic así es porque permite una evolución completa de ese juego y en el número 1 tenemos al juego que pusimos en el juego del año del 2018 y una recomendación de GNG completamente Root así es la verdad es un juego muy accesible que es muy estratégico es complicado pero una vez que le agarras es un juego que vas a disfrutar mucho y que con todas las expansiones está evolucionando y siempre te va a dar una experiencia fresca y diferente cuáles creen ustedes que son los juegos que deban entrar en toda colección díganos en los comentarios y pues desde luego no se olviden de seguirnos en redes sociales para que estén pendientes de qué estamos jugando qué video estamos subiendo a dónde andamos y demás y pues hasta la próxima hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!